Así es, nenita, estoy muy bien acompañada con Frank Palomeque. Frank, bienvenido, como siempre. Yo que es así. Muchísimas gracias, mi amable. Buenos días, buenas tardes a la gente en casa. Frank, ya tres meses con Telerama junto a nosotros todos los domingos, llevándonos lo más amplio de todo lo nuestro, ¿no? Así es, así es, las tradiciones de nuestra tierra. Las tradiciones de nuestra tierra, nuestra gastronomía, todo. Pero sobre todo, bueno, eso lo muestran muchos programas y eso es loable, porque Ecuador es un diamante realmente a nivel turístico. Se puede sacar mucho de Ecuador. Exacto, pero lo que le estoy exprimiendo yo es al tema de mostrar la alegría de la fiesta popular. La fiesta donde está la gente, donde hay 2.000, 3.000, 4.000 personas, cómo se alegran, cómo disfrutan su fiesta cantonal. Oye, Frank, y en estos tres meses... Mira, ahí hacemos un sobrevuelo en helicóptero. Entonces, en esos tres meses, ¿cuántas ciudades has visitado? 51, 52 me parece, pero vamos a hacer 80, ¿no? Así es. Increíble. Hasta aquí, en estos cuatro años, yo voy haciendo ya 400 ciudades. ¿Cuál es tu mayor experiencia? Esa, bueno, ya es una pregunta un poco media difícil. No, es fácil. ¿Es fácil? ¿La tienes grabada? El dolor del poto. Ah, viajar y viajar y viajar. Con tanto viaje, no, sí. Ya pues hay que prepararse almohadita y todo, ya, no hay que... No, la verdad... ¿Cuál fue la que más se te ha quedado? Me he quedado sorprendido agradablemente con... No es mentira lo que voy a decir, tú no lo dices para no quedar mal. Claro. Todas las ciudades han sido muy bacanas, excepto una por ahí, donde no llegan las mil, dos mil que tú esperas. Pero Esmeraldas me ha quedado sorprendido. ¿Pero por qué? La calidad de la gente. Ahí habían cerca de dos mil personas, un poquito más quizá, no sé. Uno no los cuenta, uno hace un cálculo conforme al tamaño de la calle y tal. Como son eventos gratuitos, se llena de gente, pero la actitud de mis morenos, de mi gente negra, de mi gente afro, es espectacular. Cómo bailan, cómo ríen, cómo aplauden. Es gente viva. Eso es lo que nosotros queremos proyectar también al mundo, ¿no? Para que la gente que conoce nuestra gastronomía, que conoce nuestro turismo, también sepa que la gente es chévere, que la gente es bonita. Y ¿sabes qué? Lo maravilloso, francamente, es que cada domingo tú nos llevas, y es para ti, una gran satisfacción y una gran oportunidad de viajar, 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 por este país tan diverso, ¿no? Así es, así es. Y poder llevarnos, como lo comenté, todos los domingos, un día estás en Esmeralda, otro día estás en La Sierra. Atacame, suba, de ahí me voy a Cayambe. Exactamente. Ayer, mira, por ejemplo, hemos estado, perdón, en El Triunfo, La Troncal, que están de fiesta, y aquí nos vamos a Chone, Calceta, Manta. Ya, el próximo domingo, ¿qué vamos a tener? Salimos con dos programas de colchón, sí, exactamente. Este colchón va a ser bien grueso. Sí. Bueno, ¿y qué promete? O sea, tú nos estás diciendo que para la próxima temporada, ¿no? Son cinco meses, creo que querías. Cuatro, cinco meses, claro. Cuatro, cinco meses. La idea un poco es... La temática la misma. Sí, la puerta mágica, donde yo abro en el set y cruzo al otro lado, por ejemplo, ahí estamos viendo, ah, bueno, ahí ya cruzamos, pero hay una puerta, yo abro la puerta y cruzo a los eventos, cruzo a la ciudad. Eso es mágico, porque realmente lo haces como el poder de la televisión. La magia de la televisión, la magia de la televisión. Esta es la magia de la televisión, ¿no? Exactamente. Oye, y los invitados, cuéntame. En el set o allá, porque allá son artistas. En el set es el primero con el invitado, ¿verdad? Sí, sí. Después abres la puerta y ya estás con todo el público. Con todo el público, exactamente. Los invitados... En el set hay que darle ciertos conceptos, ¿no? Cuando tenemos 60 minutos de programación, en el set necesitas tener modelos, necesitas tener gente que baila, necesitas tener el invitado. ¿Y cuándo me invitas? ¿Cuándo van? ¿Cuándo me invitas? ¿Cuándo me invitas con la neta? ¿Cómo? A mí, invítame a viajar. No crees. No, a mi Amanda, llévame a Puerto Viejo, llévame a la sierra. A la nena la invitas al viaje. A mí me invitas al set. Ah, vaga para el viaje. Por los pelados, por los pelados. Yo tengo pelados chiquitos, pues entonces viajar a mí se me complica un poco. Entonces la nena aquí se va de viaje y yo me cae en el set. ¿Sí eres audaz para viajar, nenita? Sí, por supuesto. Tú me dices, ¿cuándo? Armo, petaca y nos vamos. Así es. Me sonó práctico. Entonces vemos cómo nos muestra, pues francamente, realmente qué hay que hacer, ¿no? Los ecuatorianos. Yo creo que sí. Mira que tenemos nosotros al director general, que es Héctor Cáceres, que es peruano. Y tenemos a Lucho Cáceres, que es peruano también. Mira. Uno que ve todos los días. Lucho, bueno, nosotros de mi parte. ¿Sí? Sí, claro, claro. Hemos trabajado bastante con Luchino. Qué chévere. Cuando uno viaja, uno mira y dice, ah, mira, qué bonito. Pero ellos, wow, qué lindo, qué lindo es tu país. Qué bacá, ¿no? Ajá. Nosotros valoran mucho más porque uno está en la cotidianidad. Frank. Cotidianidad. 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 Así es. La mejor forma de hacer turismo es cuando nos toca viajar por trabajo. Exactamente. Es la mejor forma de hacer turismo. Bueno, Frank, invítalos. Invítalos a todos los televidentes que te están viendo y van a decir, Dios, yo quiero ver ese programa. Por favor. Bueno, amablemente les invitamos a ustedes, mis queridos amigos, amigas, a la gente joven, gente bonita. Vean el programa. Estamos los domingos a las 9 de la noche. Con todo nuestro cariño. Estamos en el set con ciertos invitados, con ciertos temas. Cruzamos la puerta y estamos al otro lado en diversas ciudades del Ecuador. Muchas gracias por aquellos que nos dispensan con su sintonía. Gracias, Frank. Queremos hacer en vivo algún momento. Sí, ya sabes, la invitación, la esperamos. A viajar. Frank, hago promesa públicamente. Tú me dices cuándo organizamos un minisemana y me voy con ustedes a la ciudad que sea. Perfecto. Así es. Te tomo la palabra. Me dice, refrescanos. Por supuesto, me gusta. 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 Gracias.